Para todo el país, las hermanas, tabañas Por ahí, con supe, a la cova, a la mayor, un gato Seren, tú, una, la cautiva, seren, oí, tajan de púpe A ni un miga, oíre, nenyorico, de sufrí Se coi, cátú, un día veí, reí, pe ama, embezúme A llorabón de cupú, oí, cova, není, a putín Marenda, huare, copá, maya, bebé, que tú, huirá, isa Chajú, puto, no, y, me, ha, isa, xe, re, co, jamón, burú A ni un te queren, basú, verá, pu, cuero, pu, tabá Denengo, xe, anga, chará, re, co, beña, putín, buú Dere, gente, en dere, gente, a que apagó, ja, eva Onde, ne, pa, co, co, beba, xe, corazón, ya, ra, mi Anden, de, ña, huire, i, e, co, fe, ja, ular, uate Ché, sé, mi, xerén, da, pe, me, chara, huire, i, oño, mi Ché, mi, xerén, da, pe, me, chara, huire, i, oño, mi Ché, mi, chara, huire, i, oño, mi Ig¿? Salud, amoreí, co, se, iguaca Há, así, amoreí, co, fibra Che, escono, sin do, juatá, xe, xe, yo, mó者, ícú Te, esco, chamó acumutions, tú, mándereí, acú, papá Há, uivot 때문 e mú shere a tを aneh, que pepofefe, xe, peyun Mú Gracias.